Donald Trump anuncia su intención de acudir al debate electoral del próximo día 15. Así lo anunció él mismo a través de su cuenta de Twitter pocas horas después de haber sido dado de alta tras dar positivo por coronavirus. En otro mensaje, y respecto a este asunto, el presidente estadounidense aseguró sentirse perfectamente. El del día 15 en Miami sería, si finalmente Trump acaba presentándose al mismo, el segundo de los tres debates electorales previstos entre el actual presidente y el candidato demócrata Joe Biden, tras el del pasado día 29 en Cleveland y antes del último y definitivo cara a cara en Nashville el 22 de octubre. El reciente positivo de Trump hacía pensar que su campaña electoral cambiaría sensiblemente, más aún después de que su médico personal reconociera que el presidente aún no está fuera de peligro. Sus últimos mensajes confirman no obstante su intención de seguir luchando por la Casa Blanca en una carrera que finaliza el 3 de noviembre y en la que marcharía hasta 16 puntos por detrás de su rival, según encuestas de medios nacionales. En múltiples estados, como en Ohio desde este martes, ya han empezado a votar. Trump hace frente al más difícil todavía.